El lamentable ataque armado que dejó tres muertes el fin de semana anterior en el sector del Pedrero hizo que la Administración Municipal pusiera en consideración de las principales autoridades departamentales la delicada situación de orden público de la localidad, especialmente este sector, que deja siete víctimas en cinco meses. En el caso de las muertes violentas ocurridas desde enero hasta la fecha en Urrao son 13. El secretario de Seguridad y Convivencia nos acompañó todo el consejo manifestando el apoyo que hay desde la gobernación, lógicamente el gobernador de Antioquia, entonces sentimos todo ese apoyo, sentimos el apoyo institucional desde nuestra gobernación, la cuarta brigada también hizo presencia mi coronel Osorio, que es la representación de la cuarta brigada o del distrito acá en el municipio, mi mayor padilla de la Policía Nacional, entonces lógicamente estamos trabajando de la mejor manera y articulando mucho, es el mensaje. Varias acciones se determinaron por parte de las autoridades civiles, de las Fuerzas Armadas y de los organismos de investigación con resultados positivos inmediatos, porque se habrían realizado algunas capturas de ciudadanos que al parecer estarían directamente relacionados con el triple homicidio. Se va a trabajar muy articuladamente en controles, lógicamente en los controles de tránsito, en controles de seguridad, en requisas, se va a mejorar todo ese tema a nivel urbano y a nivel rural, la policía y el ejército nacional tienen un compromiso grande de realizar su trabajo de la mejor manera, pero vuelvo e insisto, importantísimo que desde la administración y desde nuestras propias comunidades se genere como esa articulación con la fuerza pública. Las actividades operativas, investigativas y de prevención continúan en todo el territorio, buscando mejorar la percepción de seguridad y garantizar el desarrollo normal de las diferentes actividades sociales y económicas de la población. Gracias por ver el video.